Hey Globos a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 La verdad estoy sorprendido del apoyo que he tenido en la serie en vistas Entonces les voy a traer un episodio cada 3 días Bueno, ya vieron como les sufrí mucho ahí en esa misión, la verdad es una de las peores para mi Y también pusimos así a nuestro CJ, todo chulísimo, como todo un cholo que es Y quería ver si querían que pintara todos los grafitis del juego para que tengamos un almacén de armas Pero va a ser rollo si vamos con la siguiente misión de su drive-by Creo que le vamos a quitar el paliacate a CJ porque creo que el paliacate debajo hace que se vea más agujeroso Big Smoke apareció de la nada Uy, esta misión tenemos que manejar para que los pibes maten A ver si esta vez Ryder sí les dispara Oh, creo que ya la cagué, sí, ya la cagué También me compré GTA Vice City, entonces después de la serie de Sandiarrías también vamos a jugar Vice City La ciudad del vicio Espárale, eso chingada madre Espárale Ay, no Tengo aclarar que las muer... que las... que los balas que maten los chavos no van a ser contadas porque no las mate yo ¿Acaso me quieres ver la cara de impésil? Pumba, pumba, pumba Yoló Ahora tenemos que ir al pain spray ¿Qué? ¿Qué? Fuck you, déjame pasar Déjame pasar No, la concha Tremendos policías ¿Por qué no hay policías así? Látame Por fin, Ryder Sí les disparaste ¿Ves que no es tan difícil, cabrón? Wow, no se acaben las misiones de Sweet No, la concha No No puede ser No No Cuando se acaben las misiones de Sweet Vamos a ir a las de Big Smoke Y cuando se acaben las de Smoke Tenemos que ir Con OG Loc Sí, ya me decidí Vamos a pintar los 50 grafitis en directo Aunque no sé cuándo La chica de Sweet Esta mision es muy X, pero bueno La concha de la lora Oh, que la verga Vagos unos vagos Oh Pau Oh Puta No, que verga Pau 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 Puta Puta No A él No, malditas Cabrones Puta Madre Penejo Ellos No, estúpida No, 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 no No A él Pendeja No Puta Puta Pau 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 Por fin Ay, no puede ser Dios No estuvo tan caberrona como la de OG Loc Pero fue una buena competencia Pero fue una buena competencia Puta madre Cesar me albano Cesar me cae muy bien Siempre ayudando a CJ en los momentos difíciles Ok, y ahora como Sweet está celoso de su cuñado Tenemos que ir a competir por nuestra propia hermana Uy, casi atropelló al policía, güey Oh yeah Veamos Ahora sí, vamos a competir por nuestra propia hermana Tremenda paliza te dijo Tremendo Ahora vamos a guardar esta chulada de carro Aparcado Por putas fin se acabaron las misiones de Sweet Ahora van las misiones de Ryder Vuelve entre las 12 y las 20 Tu puta madre va a volver entre las 12 y las 20 Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real Bueno, Raider no nos quiso hacer la misión Entonces vámonos con Big Smoke Por favor, no quiero hacer las misiones de OG Loc Ahora sí, vamos a hacer las misiones de el amante Cosa Running Dog Diablos Big Smoke ¿Qué hacían esos tipos en tu casa? ¿No será que... No han jugado GTA San Diarreas, así que no voy a hacer spoilers Me siento estafado Tenemos que ir a recoger a la prima de Big Smoke Se llama María y viene de México María Juana Yo soy el grande Smoke Un mexicano promedio Tenemos que perseguirlos ¡Ay! Esta misión es buena Como un let's vamos Chinga su madre Chinga su madre ¡No! ¡Chinga hasta tu madre! ¡Tu puta madre! ¡Chut! ¡Chut!